...de la comisión ya desde hace varios años, pero siempre bien presente y trayendo sus palabras en este inicio de la fiesta. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás Claudio? ¿Qué tal? Acá, haciéndonos un tiempito, viste, para... ...dejarnos. Agitado trabajo. Sí, hoy de mañana estuvimos con varias notas también, en distintas radios acá de la zona también, y bueno, ahora vinimos a dar la bienvenida a los disertantes y al público, y bueno, ya después nos retiramos, viste, a hacer nuestra actividad. La actividad es lógica de su tambo, el trabajo. Sí, 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 del tambo, el trabajo, sí. Gracias a Dios tenemos trabajo que hay que hacer con esposa. Bueno, Claudio, hoy arrancamos, ¿cómo prosigue esto y cómo ha sido la organización de esta fiesta? Bueno, a diferencia de otro año, creo que este fue el año que más fácil la hemos organizado, porque surgieron los temas muy rápido, el lema salió rápido porque, aunque no parezca a la gente, pero el lema nos lleva mucho tiempo, porque siempre queremos que sea un lema que nos englobe a todo y que deje un mensaje y que sea, dentro de todo, corto, resumido, para que pueda memorizarse y adaptarse a las circunstancias. Pero este año, bueno, se dio todo así, una vez tenía que darse de esta manera, y bueno, las charlas fueron propuestas, y como decía hoy de mañana la entrevista, de nuestra parte, o sea, mía y de muchos de los que integramos la fiesta de la conservación, nosotros no nos fijamos una postura con esto, sino que invitamos a todas las voces, ¿viste?, para que expresen su postura y que después cada uno de los ciudadanos saque su propia conclusión y tome lo mejor de cada charla. El gran cambio es esto, por ejemplo, lo de hoy, comienzo con una charla a la siesta con los chicos de las escuelas. Claro, sí, porque esta charla está más pensada en el ámbito educativo, es abierta para todo público, obviamente, pero surgió de parte de la docencia de ambas escuelas, de la primera y secundaria, como para incentivar en los chicos lo que es la parte, que vean un poco la parte de economía global acá de la provincia y cómo influyen las grandes corporaciones en las decisiones que tomamos día a día. Por eso se han invitado a escuelas vecinas, que han venido, me alegro muchísimo que hayan venido acá de acá de la zona, así que me pone muy contento a ver todos los chicos. Un poco no me gusta a veces cuando son medio reacios las participaciones, porque creo que ya hemos superado esa parte de la timidez que teníamos nosotros en nuestra época, que éramos mucho más tímidos, éramos más cerrados, ahora la juventud es más extrovertida que antes, pero igual le tienen miedo al intercambio con la gente, no sé qué está pasando. Sociabilizar, cuesta sociabilizar. Tal cual, tal cual, vos dijiste la palabra justa. Pero bueno, aparte de eso, contento que hayan venido, yo creo que se van a llevar muy buenos porque son dos excelentes disertantes y que vienen trabajando hace un buen tiempo ya en esto, así que van a ser claros y concisos con lo que van a explicar. Bueno, ¿las otras dos charlas? Bueno, las otras dos charlas van a ser ahora en junio, el 11, que viene el ingeniero Indel Angelo, que va a dar sobre agroecología a gran escala. Y bueno, y el 24, que viene Aloati, un productor tambero de la zona de Tacurar en Santa Fe, que él tiene un tambo regenerativo, agroecológico, regenerativo, que también va a mostrar cómo funciona el tambo en esa escala. Eso es distinto, es nuevo. Lo que pasa es que se están viendo nuevas tendencias, como en su tiempo fue la siempre directa un boom, ahora estamos volviendo más a lo natural, a lo agroecológico, y bueno, es más, ahí en Cerrito tenemos la carrera de agroecología en el Instituto también, que ha surgido ya el año pasado, bueno, este año tuvo sus dos primeros regresados. Así que, bueno, es algo lo que se viene, digamos, siempre decimos lo mismo, o pienso yo también así, que no tenemos que buscar los extremos, sino que tenemos que buscar el medio, tomar lo mejor de cada sector, de cada forma de producir, porque cuando surgió la siempre directa fue como la panacea, digamos, con esto acá no necesitamos hacer más labranza, cuidamos el suelo. Y bueno, la naturaleza es sabia, si han estado tantos millones de años en las plantas, van a seguir estando, por más que nosotros querramos eliminarla con un herbicida, digamos. Van a encontrar la forma de sobrevivir, porque esa es la esencia, el ser humano es igual. Nosotros tenemos que quedar para la posteridad. Mueren algunos, pero algunos siempre sobrevivir, y ese es el que mantiene viva la especie. Es así, bueno, tenemos que entender que la naturaleza es así, y nos lo vamos a controlar con un solo herbicida, que va a ser la panacea. Bueno, nos hemos dado cuenta, nos hemos pegado un porrazo, ahora hay muchos cultivos que son resistentes, y bueno, el abanico de controles químicos va disminuyendo, o sea, no es fácil encontrar una nueva molécula que contenga el poder de controlar todas las malezas. Entonces hay que volver un poco a la naturaleza también, porque si nuestros abuelos producían también, tal vez a menor escala, pero producían y suscitían, creo que tenemos que con tanto conocimiento adquirido, ya podemos llegar a un mix de técnicas que nos permitan continuar con la producción sustentablemente. Y además ese porrazo nos mostró que nos equivocamos y que hemos generado mucho daño. Claro, obviamente, cada golpe nos enseña, y lo importante es aceptar la enseñanza y detener un poco la marcha y ver, y tratar de buscar otras direcciones. El INTA está trabajando de manera excepcional en muchos temas, en muchas áreas, y siempre van probando e innovando, así que si los técnicos prueban y evalúan las cosas y funcionan, a nivel de este campo va a seguir funcionando. Nosotros, por más que querramos inventar la pólvora, ya fue inventada, no hay mucho para hacer, pero la producción sí es sustentable y en armonía con el medio ambiente va a seguir estando. Claudio, no te roba más tiempo, tenés que ir a trabajar. Te agradezco tu tiempo. Gracias a vos, Sergio, y bueno, está Altano también acá, y a todos los colegas tuyos que siempre se hacen eco de estas actividades que realizamos acá, y nos dan la posibilidad de, ahora ya con la tecnología, llegar a tantos lugares en el planeta.